Hola familia, es para nosotros una gozada recordar la gran fiesta de la Euronchurriana a cumplirse 20 años de su celebración en nuestro pueblo barriada distrito. Hoy nosotros lo recordamos con nostalgia, aprecio y simpatía, incluso le hacemos un guiño familiar al darle vida estos días por medio de este documental que deseamos sea de vuestro agrado. Somos conscientes de que perdimos la ocasión de haberle sacado algún provecho, pero nos faltó la ilusión y determinación de mantener cada año su celebración, aprovechando que la joya de Málaga fue elegida para celebrar este importante encuentro monetario comercial comentado ampliamente en toda Europa. El ayer, un tanto ya lejano, se tarna actualidad de la mano de Internet ITV o televisión, también, por supuesto, de quien fue y es alma, corazón y vida de aquel ayer histórico que hoy de nuevo volvemos a recordar, gracias al gran trabajo realizado por nuestro paisano Miguel Pinto Rojano. Disfruten, pues, de este documental formado de los doce que realizamos aquellos cuatro días inolvidables con nuestro afecto de siempre, Miguel Pinto y Cristóbal Salazar. Director de la Junta del Distrito, tiene usted la palabra. Muchas gracias a vosotros, Cristóbal, por esta oportunidad que me dais de dirigirme a todos los ciudadanos de Churriana y, bueno, en este evento, pues, como tú acabas de decir, bastante importante, creemos que, bueno, puede ser uno de los eventos más importantes que hemos tenido en Churriana y que probablemente se puedan repetir en Churriana y que ahora tenemos una gran oportunidad de nuestra casa, que va a ser esos días Churriana, nuestra casa, la vamos a ofrecer a todos los visitantes y, por lo tanto, lo que pido es la colaboración, que continúe esa colaboración de todos los vecinos para que esto salga, pues, con el esplendor que todos queremos en beneficio, ya digo, de Churriana y de todos los ciudadanos de Churriana. Es el señor... Miguel Ambielle. ¿Su cargo en este departamento con relación a este evento tan importante que vamos a recibir en Churriana, cuál es? Sí, yo soy el director de comunicación de la Sociedad Estatal de Transición al Euro. Bien, pues, para los vecinos en concreto de Churriana, algunas palabras a tipo de salud o animándole o invitándole a participar. Bueno, simplemente transmitirles lo que hemos transmitido a los comerciantes, en primer lugar el agradecimiento por su colaboración, a los ciudadanos en concreto, animarles a participar en este evento que es singular, único y casi con seguridad irrepetible. Y, bueno, que adelante, que es una experiencia fantástica y maravillosa y que realmente merece la pena y que entendemos que, bueno, que es un honor para nosotros estar en Churriana y que es una cosa muy buena para los churriaderos, pues que sea la primera localidad en España donde se va a introducir un euro conmemorativo, pero, bueno, en definitiva, el primer sitio donde se van a comprar cosas y se van a vender. Churriana Churriana ¿Me ha cambiado alguna moneda? Sí, 4.600, dos bolsitas. ¿La puedes cambiar, me vas a mostrar? Por supuesto. A ver. A ver. Estas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que haces? y 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 por una parte la sociedad estatal de la cual soy consejero delegado ha sido una parte de la organización hay otra parte muy importante que ha corrido a cargo del ayuntamiento y de y de la junta de distrito de Churriana que sin ellos no hubiera sido posible organizar este evento que en esta primera mañana podemos decir que ha sido un éxito total de asistencia y al mismo tiempo podemos también decir de colaboración del público ya que se han cambiado muchos pesetas por euros y al mismo tiempo se han realizado muchas operaciones esperamos que de seguir esto en los próximos días prácticamente se van a agotar las monedas euros y en los próximos días esperemos también que la gente haga operaciones y que nos permita sacar unas conclusiones de esta simulación y a extrapolarlas no solo a nivel español sino a nivel europeo con lo cual la primera conclusión para Churriana es que a partir de hoy mismo va a ser conocida no solo en España sino a nivel europeo e internacional ustedes han visto que hay prensa internacional y asistencia por parte de turistas y están encantados y están viendo una gran colaboración y asistencia por parte de todo de todas las personas residentes en Churriana solamente decirles agradecerles a todo el pueblo de Churriana su colaboración su amabilidad su acogida y en especial a las personas de la Junta del Distrito y a su gerente que han derrochado entusiasmo, eficacia y sin lo cual no podía esto llevarse a cabo vamos a entregarles también en nombre de todos las llaves de honor la presidencia es la primera vez que se da esta llave de honor a nuestros ministros y a nuestros alcaldes también y consecuencias hemos hecho una placa cerámica que tenemos aquí que con la veña de la señoría que tenemos que descubra para que perdure toda la vida en esta residencia y memoria de este que tenía el ministro de Nicolás gracias 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 aplausos aplausos clara y Churriana, le vemos corriente, contento y feliz. ¿Qué le ha parecido? Pues ha sido un día muy entrañable y además un precioso día, no solo desde el punto de vista climatológico que lo ha sido, sino desde el punto de vista de lo que hemos hecho. Yo creo que hoy el pueblo de Churriana nos ha permitido ver un poco de cómo va a ser el futuro y este acto final en esta residencia de La Esperanza, pues ha sido realmente muy cariñoso y yo lo agradezco mucho. Pues le deseamos una feliz estancia y vuelva usted cuando pueda por aquí otra vez. Espero tener la oportunidad de hacerlo pronto. Gracias. ¿Y cómo es posible que habéis conseguido del señor ministro y vicepresidente de segundo del gobierno con la agenda tan apretada este hueco, este acto en el camino? Bueno, pues todavía estamos con los nervios a flor de piel, lógicamente, porque ha sido un auténtico logro. El ministro Hacho es un hombre humano, me ha impresionado muchísimo. He tenido la suerte de poder hablar dos veces con él, me ha impresionado por una sencillez humana y precisamente porque le ha visto esta sencillez y esta humanidad que tenemos aquí. Bueno, y el euro churriana sigue, por suerte, hasta el sábado y nosotros, mientras nos quede cuerda para rato, pues ahí estaremos. El diario de Andalucía. El diario de Andalucía aquí está comprando las frutas y ahora vamos a ver a nuestro amigo Justo. No la retiras, no la retiras. Pégala, pégala. ¿Habéis comprado ya algo? No, yo he comprado. Mira, compré ayer la carne. Ahora me han hecho una entrevista aquí, en la esta, me han hecho una entrevista y estoy, vamos, he comprado y he dado muy bien, muy buenos datos del euro y de todo, porque yo, todo lo que he comprado me ha encantado. Andalucía me llamaron anoche para que le comprara colecciones de euro. Claro, para coleccionarlo. Incluso de Córdoba y de Madrid. Así es que veremos a ver, mañana y hoy y pasado estaremos volviéndonos locos. De Córdoba, de Madrid, de Alfarnate, porque esto es historia. ¿Y te relacionaste tú? Hombre, tú te imaginas. Relaciones públicas. Relaciones públicas, eran relaciones públicas del grupo de baile, como tú sabes, que he recorrido toda España. Pero ya como el baile se terminó, ahora empezaremos con el euro. Creo que esto es una cosa estupenda, porque tan grande como España que hayan elegido Churriana, eso es uno maravilloso, maravilloso. Juan, ¿has cambiado o vas a coleccionar? Hombre, he cambiado, pero para coleccionar. En fin, ¿cómo la vas a vivir? Hombre, pues a tope. A tope, sobre todo mañana y pasado. ¿Y eso? Hombre, por las fiestas, por las gentes que van a venir y por estar en Churriana. ¿Y en este ambiente tan de Churriana y tan internacional, porque aquí hay gente hasta de la luna. Nos encontramos con un personaje muy querido para todos nosotros. Forma parte de ese grupo malagueño de música, como son los de Puerto. Y es el alma mate, no solamente de ese grupo, sino de un programa de televisión ya famoso como es de Isma Soriano, que es de tarde en tarde, que se emite en Canal Sur cada semana por la tarde. Justo, nos encanta que esté aquí con nosotros en este día tan especial. Y tú de lo que quieras. Voy a decir, si es el más coño de prevenido. Pues, ¿de qué personaje viene hoy? Si se le puede llamar, de lo mismo que tú vienes. Pero lo que pasa es que yo soy repostero. Repostero, de repostería. De repostería, el que hace la entrevista. Vengo de repostero y estamos con el tema de igual que tú has venido aquí, porque tú me estás haciendo la competencia a mí. Yo no sé qué hago yo hablando contigo aquí, cuando tú me estás quitando a mí a la clientela. ¿Eh? Tú como vives en Churriana, pues tienes euros y compras a la gente hasta que yo. ¿Eh? Que eres tú molesto. Y estamos en la plaza del mercado, y concretamente en el mercado, en Casa de Pepe. Casa Pepe. Casa Pepe, una tienda de alimentación. También tiene puestos los de euros Churriana, y por lo visto, pues que también tiene artículos como el garbanzo de bodilla, leche, paté, vino, zanahoria, etcétera, etcétera. Le preguntamos a un cliente que viene a comprar, ¿usted viene a comprar en pesetas o en euros? Voy a comprar en euros. ¿En euros? Euro. Sí, ya me lo va a dar este señor, el dueño de la tienda. ¿Y qué cositas va a usted comprarle en euros? Pepeza, zumo, papel del barrio. ¿Llevan los cuantos productos? Varios, llevo varios. Mortadela, así, galletas, todo en euros. Euro. ¿Y a usted qué le parece esto de lo del euro? Pues un poquillo liado, pero vamos, que ya se irá uno acostumbrando. ¿Nosotros nos vamos a acostumbrar antes que nadie porque somos los pioneros? Sí, claro, la punta de Europa, digamos. Aunque ha decidido, pero vamos. Pepe, amigo Pepe, también de Churrián en toda la vida. ¿Qué ves tú? ¿Cómo ves tú esto de lo del euro? ¿Es muy problemático para vosotros o lo estáis desarrollando? No, no es más problemático. Es un poquillo difícil, pero vamos, no es muy problemático. Cuando hay más problemas es cuando se unen mucha gente y todos quieren al mismo tiempo y en la misma moneda. Ah, no. Exactamente. Entonces tienen más problemas, pero no es problemático, no. ¿Se va desarrollando bien el segundo día el tema? Sí, sí, perfectamente. No hay problema. Bueno, pues nada, familia, seguimos por ahí viendo a más gente y vamos a charlar con unos carniceros que son más de Churriana que en la plaza del mercado donde tienen la carnicería. Familia, ¿cómo se está dando lo del euro? Pues se está dando fantástico. Vamos, aquí todo el mundo colabora, todo el mundo muy bien. Esto es una maravilla. Vamos, Churriana, grande, grande. ¿Y usted qué compra en euro o en pesetas? Yo en euro, míralo, aquí estoy ya pagando en euro, ¿ves? Voy a comprar filetes, voy a comprar jamón cocido y todo lo voy a pagar con euro. No tengo bastante que voy a salir muy feo. A ver, vamos allá. Ponle, ponle que se vea la moneda. Ponle que se vea la moneda. Tengo aquí otro, pero tengo más aquí. Tengo el alcalde cambiado ya. ¿Atra vez? Sí, 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 de dos, de uno, céntimos de euro. De todo, tenemos todo. ¿Lo ves? De todo tenemos, de todo ya. Aquí, preparado, ¿vale? Perdona, se ha caído. ¿Y los precios también? ¿Qué? 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 ¿Ve usted bien esto de lo del euro? Y sobre todo para Churriana, ¿qué cree que significa? Hombre, pues mira, está venido bastante bien porque así con esto nos han puesto esto un poquito mejor de lo que estaba. Y esto debía de venir de vez en cuando para cargar al arco porque la verdad la cosa está un poco llevando a nadie, pero vamos, esto ha hecho bastante bien a Churriana. ¿Cómo estás viviendo la fiesta del euro? Estupendamente, muy bien. ¿Has cambiado o cambiará? No, cambiaré. Cambiaré para ver las monedas. Exactamente. ¿Y comprar alguna cosa? Sí, compraré algo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es esto para Churriana? Hombre, el porvenir de Churriana. Exactamente. ¿Por la cosa de la promoción? Exactamente. Una cosa de vida. Pues claro que sí, nosotros también lo creemos y por eso estamos aquí hablando con todo el mundo. Cristóbal, gracias. El acuario S. Sí, los conos de incierto y el pegador. S. Son de oro. Dos. Uno, dos, tres. ¡Ole! No estamos preparados los malagueños. No estamos preparados. Y el boleto. Sí, sí. Aquí está el boleto de incierto. Y nos encontramos en la sucursal de Unicaja, en la Plaza del Mercado, porque la Plaza del Mercado o del Mirador es más un nombre popular porque ya ha cambiado de nombre varias veces. Con su director, con el director de Unicaja, que es don José Rodríguez Navaja. ¿Qué número de sucursales es esta? Esta es la 30-30, Churriana 2. Hay otra en la Plaza de la Inmaculada. ¿Cómo están sufriendo a nivel de trabajo el efecto euro-churriana? La verdad es que es bastante duro porque estamos trabajando todos los días, 12 horas y más, porque ten en cuenta que tenemos un horario, digamos, de sucursal normal de la actividad financiera, que dura desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y después el horario del euro, que es desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, ininterrumpido. ¿Qué pasa? Que hay turnos de unos señores contratados, dos por la mañana aparte del euro y dos por la tarde, y después viene el cuadro de la sucursal por la tarde, porque estas monedas vienen y conforme vienen se van todas. Sobren, si sobran, todas, los dineros y los euros, esos todos los días van y vienen. Y vuelven a venir por la mañana y cuadrar esta tarde otra vez y así. Sí, es una estadística. Ya hoy lo tendríamos más controlado, pero el primer día, pues, a pesar de que ayer todo salió muy bien, pero que vamos, que no se nos fuimos de aquí a las 11 y media. Por nada, familia, y a estos paisanos de otros barrios de Málaga, cómo no, sabemos que cada cual tenéis vuestros parazoncitos y cada cual os habría gustado de que se hubiese celebrado esta fiesta tan importante a nivel promocional en otros barrios de Málaga, pero, en fin, os invitamos a que vengáis, a que os sacrifiquéis, que otra vez será, y dejarnos por unos días paisanos de otros barrios de Málaga, que podamos sacar pecho.